Entrando para Raudis Castillo, en Panay de Barorrieta Estamos de vuelta, estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes lo pidieron Eléctrica, la tormenta musical La tormenta musical No soy ni la sombra del que conociste Eléctrica Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Vacilas Pura salsita de calidad Pura salsita de calidad No 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 te puedo decir que no Aunque sepa que voy a un lugar sin salida No me puedo apartar ni un minuto de ti Eso escucho decir Eléctrica No No te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No es tan fácil dejar atrás el corazón Cuando se muere de amor A fuego lento Me quemas vivo Yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo yo me doy entero A fuego lento Me quemas vivo De cuerpo a cuerpo A fuego lento Me das el cielo La mejor selección de salsas Bien pegaditas Bien pegaditas Solo la escuchas Con Con Eléctrica Y DJ Raudis Castillo Es Como volver a ser niño Y sentirse perdido En mitad de la noche Yo grito tu nombre Y me dejas sin ti Esta tristeza se siente así Es Como estar abandonado Totalmente olvidado Y ser menos que nada Decías que me amabas Y te burlaste de mí Tu indiferencia se siente así Que no llore Se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Terrible e inmensa Despiedada cual veneno Inflancable y asesina De todos mis sueños No lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Y es culpa mía Por quererte tanto A ti Que no llore Se supone que no llore Porque eso no es de hombre Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Terrible e inmensa Despiedada cual veneno Implacable y asesina Implacable y asesina De todos mis sueños No lo puedo evitar Esta tristeza se siente así Y es culpa mía Por quererte tanto A ti Memes Mix Tu página vintequera A ti Eléctrica La tormenta musical Buscando una nueva esperanza Por volverte a ver DJ Raudis Castillo De noche me paso pensando Sin saber que hacer Buscando tal vez una excusa Para dialogar Para decirte que en verdad No te he dejado de amar A mi familia A mis amigos Le puedo fingir Y pueden pensar que en verdad De ti ya me olvidé Pero dentro, dentro Muy dentro Muy dentro de mí Hay algo que dice que no Y no me deja mentir No te he dejado de amar No te he dejado de amar Ni la distancia ni el tiempo Me ayudan Para poderte olvidar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Quisiera hallar una luz Un camino Para poderte encontrar No te he dejado de amar No te he dejado de amar No te he dejado de amar Es un dolor que se clave en el pecho Y no se puede borrar Es algo sensacional Es como un frío interior Que me sube de los pies a la cabeza Y me llega al corazón Aquí suena Eléctrica Con La pasta sancera Ahora Frankie Les da un clásico Un clásico Dices Que vives como en una celda Bien tomada Que junto a él Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas Con romper cadenas De tu nido Y derretir Veos deseos Que guardados Se han transformado En tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu ser Siempre te vas Después de azotar Cada porro De tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo de pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Te acumulaste Junto a él Nunca te quedas Eléctrica Mira a ver Si ella vuelve Conmigo Por favor Estoy arrepentido Háblale Y dile cosas Que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé Sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches Sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor Estoy perdido Quiero volver Y dile por favor Que me perdone Háblale 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 Me siento tan culpable Háblale 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 El mejor show en música Háblale 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 Y sin pensar Háblale 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 podrás ser mía, déjame al menos que te diga que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío háblame y seré tu amigo búscame y estaré contigo si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío piensa en mí, soy tu mejor amigo Producción es Richard Cohen Memes, Mix, tu página mil te queda Eléctrica La Dormen Unidad Musical A mi de cuadra te encontré Caminabas lentamente en todo instante Como una mágica canción Como princesa del tiempo y de la tarde Y ha gritado el corazón Como pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no hubiera por tenerte como antes Sentirme alcazar cerca de ti Y fingir que no te amo cuando es verdad Y me cambio de lugar Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer Que ayer fuiste tú el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel De inocencia en el amor Nadie tuvo tanto mujer como yo Eléctrica Eléctrica DJ Raudis Castillo Y de Mara Urrieta De Manager Creador Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Eléctrica La Paz 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 No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré Que puedo hacer Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve tus noches De amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise morir Te quise morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amaré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir La mejor selección de salsas Bien pegaditas Bien pegaditas Que me sorprende el alba En tu regazo Vaya no Que nos sorprendan juntos La mañana Eléctrica Embriagado en el néctar De tu amor Y que de piel a piel Quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer Entre tus brazos Y este rayo de sol Por la ventana Que perdure el encanto De tus besos Yo quiero amanecer Junto a ti mujer Vamos a pasar la noche Junto sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame Amame Y besame Siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame Amame Y besame Siénteme Hoy quiero amanecer contigo Disfrutan 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 De las mezclas De las mezclas Un cast Un cast De DJ Raúlis Castillo No te quiero perder corazón Y por eso te quiero decir Que contigo me siento feliz Porque sé que solo eres para mí Muchas veces me pongo a pensar Que sería de mí si no estás Oh A mi lado Porque de verdad Es que no te he dejado de amar Tengo miedo cuando lejos de mí estás Tengo miedo que no vuelva a verte nunca jamás Solo sé que tú eres parte de mi ser Solo sé que te amaré hasta el final Mía Tú eres solamente mía Y cualquier cosa yo haría La luz te solo ocultaría Solo mía Tú eres solamente mía Y amarte no me cansaría Si tú me dejas moriría Hay amor Ya lo ves Eres tú Solo mía Aquí está Aquí está Eléctrica La tormenta Música No estábamos muertos Solo dimos Una pequeña pausa Para dar chance A las demás Yo quería Lo nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería Cerca del repliegue De tu ser Recorrerte más allá De las fronteras De la piel Cuántas noches Tus brazos He llorado Hasta dormirme Cuántas veces Tu muro de silencio Me estrellé Porque nunca te tomas Tienes una molestia De entender Y todavía Yo me pregunto Porque camino Se lleva a ti Que en otro idioma Puedo intentarte Para que un día Me quieras oír Ella se marchó Eléctrica Con otro hombre Y su huella En mi piel dejó Martirizándome Igual hice yo Para olvidarla Pero aún sigo En mi habitación Emborrachándome Ella Me espanta Ella Sin ella Pierdo la razón Ella Me acuerdo De ella Que cruel A veces El amor Eléctrica Siempre vive Temeroso al amor Mal herido Salí De un viejo Amor Cuando llegaste Tú Estaba lleno En dolor Y comencé A sentir Que había Un mañana El amor A mi vida Le das Mucho más Que el amor Porque eres La razón Para poder Respirar Entre alas De cal Viajaremos Los dos Curas de mi corazón De una herida Mortal Por ti Comienzo yo A vivir Por ti La vida Comprendí Por ti No quiero Permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre De ti Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Hay que romper Veinte mil Promesas Y hacerlo Que se pueda Si contigo Quiero estar Y aunque de amor Yo muera Y aunque me muera Tendré que aguantar Ya lo sé Te quiero Y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Ya lo sé Te quiero Y por ti Me muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero Y por ti Me muero Y lijada Y vanidosa Como una rosa Eres todas Esas cosas Pero te quiero Cada día más Hay que romper Veinte mil Promesas Y hacer lo que se pueda Si contigo Quiero estar Hay que armarse De paciencia Y el alma De piedra Tener Solo sé Te quiero Y por ti Me muero Aunque sobran Razones Para no verte más Solo sé Te quiero Y por ti Te muero Me hace feliz Verte sonreír Te quiero Y por ti Me muero Vanidosa Y capellosa Como una rosa Eres todas Esas cosas Pero te quiero Cada día más Cada día más Producción es Richard Go Así soy yo Mi amor Memes Mil Robin Tu página Vinte Queda Llegando a tu corazón Eléctrica Es única en su clase Literatura Enseñase Que es bella Como nadie Que yo Conociera Me he enamorado De ella Resulta Que no puedo Más Presiento Que ya sabe De mi amor Secreto Querida amiga Mía Mi amor Es imposible Sé Que no sabré Cómo Redimirme Probablemente Sepa Que la amo Probablemente Se ha fijado En mí Probablemente Estoy al descubierto Mirándola Con tanto amor Así Probablemente Estoy tan distraído Y estoy enferme De tanto Que sufrí Miri amiga Mía Que me ha hecho Le pido Tenga usted Tiedad De ti Eléctrica El otro nivel Que jamás Alcanzarán Porque eres parte De mi vida Lo que nadie Se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo Empieza A salir Mal Porque eres Pura Como el vientre De una madre Que sabe Esperar Y todavía Te sonrojas Con las flores Que le robo Al mar Porque eres Mía Como el aire Que respiro Y de nadie Más Si me comporto Como un nicio Solo tú Me sabes Tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Te propongo Olvidemos Todo Ahora Eléctrica No debemos mentir Porque engañarnos así Cuando acaba el romance Y las ganas amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir Lo que sientas querido Como un ciego Frente a un libro abierto Te siento conmigo No culpemos El nuevo El amor Es muy tarde Se ha ido Enétrica Solo Cuando estás Me siento Y te Cuando estás En mis brazos Oh DJ Rawlings Quiero amarrarte A mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven Dame Una razón Que hay algo Que no tiene solución Es otro día Más Sin verte Me pasas el tiempo Diciéndole a todos Que ya no me quieres Que ahora Sí se acabó Eléctrica ¿Por qué no le cuentas También tus gritos De placer Cuando te hago El amor La pasta Salsera ¿Por qué tanto Orgullo Enfrente de otros Y a solas Conmigo Tú eres De amor Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Dímelo Dímelo Enfrente Dímelo ¿Qué sientes? No me engañes Mírame a la cara Dímelo ¿Qué sientes? De una vez Por todas Dímelo Y la verdad ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Escúchala bebé Vuelta y vuelta Sigo a mí Te juro que no quisiera Llámalo Poca Fantasía Llámalo Costumbre Pienso siempre En ella Eléctrica Dice que no Me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe que vida Ayer maría? Oh Yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Y si ¿Por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh Yo sin ti Abriría un gran pasillo En la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh Tendré que arreglarme Tendré que arreglarme Sin ti Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Eléctrica Sante tan fuerte Que puedo escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Bésame, abrastame, muérdeme, muévete loca Dame un beso en la boca Bésame, abrastame, muérdeme, muévete loca Dame un beso en la boca Una salsita de calidad Solo la escuchas en Eléctrica DJ Rowdy Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar De una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla No puedo ocultarlo No puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo No puedo Y prefiero decirme Y gritarla Seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Eléctrica Necesito de tu espacio Y de tu tiempo Necesito tu caricia Por mi piel Que no seas solamente Un destrecho Un destrecho Decídete de una vez Decídete de una vez Memes Memes Me Página 20 Queda Hoy A pocas horas De tu adiós El suave eco De tu voz Eléctrica Me quita la calma Me duele Me llena de rabia Me tiene en la calma No Soy la sombra Del que fui Aquel que andaba Por allí Con una sonrisa Retando a la vida En tu nombre Aquel superhombre No No quiero ser tu amigo No Tampoco tu enemigo Yo Quiero volver a ser El que noches tras noches Descubra en tu piel La manera más tierna De hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Que hay en tu corazón Me has quitado el pensamiento Me robaste el alma entera Te has metido tan adentro de mi corazón En tus brazos como un niño En lo dulce de tu intimidad En tu cuerpo y en tu mente Quiero estar Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Solo contigo amor Solo contigo sí Solo contigo Te necesito Te necesito para hablar Dale con todo DJ Verte de cualquier manera Y le tenga Para reír y conversar Caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún no se da tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Aquí está Eléctrica La tormenta musical DJ Raudis Castillo Y de Mara Urrieta De Manager Creador ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y ha sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Y crecer de nuevo a su alrededor Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo Yo tengo derecho a ser feliz He pagado un alto precio por vivir He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Lo dulce me toca a mí Tengo derecho a ser feliz He pagado cara todos mis errores Tengo derecho a ser feliz Yo he vivido desengaños y traiciones Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a decir lo que siento Tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo En mi voz expreso mis sentimientos Tengo derecho a ser feliz Seguiré cantando feliz a mi pueblo Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Yo casi estuve vencido Yo casi estuve vencido Pero no fracasado Tengo derecho a ser feliz Feliz y contento Y pa'larte que voy Tengo derecho a ser feliz Con, con, con Con la bendición de Dios Tengo derecho a ser feliz 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 Seguiré no